estimados como les va soy maxi hoy tengo otra fuente para reparar de alimentación de estas económicas bastante simples pero bueno son las que se rompen si traigo a arreglar una de súper alta calidad es poco probable que falle no lo que explicaba que esta fuente hacía era que a veces arrancaba el ordenador a veces no a ver siempre hay que escuchar o si el problema es nuestro tratar de identificar cuáles son las fallas a escuchar muy bien lo que te dicen cuando te dicen que tiene un problema porque eso te da muchas pistas entonces le pregunté a la persona que lo usaba si la compu el ordenador se apagaba en el momento solo y me dijo que no simplemente a veces no arrancaba le da el botón no arrancaba por más que apagar encendirla desenchufar enchufar no arrancaba y en algunas ocasiones y últimamente ya no arrancó más entonces con ese tipo de datos que nos da la gente o la persona que nos pide para reparar yo sospecho de lo que puede ser y eso es un buen dato yo creo que puede ser un falso contacto en alguna parte de la fuente que es difícil de detectar por eso este tipo de tutoriales están buenos porque son un desafío porque no es que se quemó el mosfet y lo cambia y listo acá hay un falso contacto en algún lado eso es complicado detectar otra cosa que puede ser es que el capacitor o el shock y o alguna parte de la fuente de standby no esté con el voltaje correcto o esté más o menos entonces cuando uno junta digamos el verde con el negro para encenderla no llega a encender entonces hay que revisar la parte de él debajo digamos de standby standby vamos a ver igual no no hablemos de más porque no sabemos acá tiene el tornillo de la calco está parece que la han abierto de una vez pero no importa eso no puede que a veces se olviden lo mismo que lo fabrican lo abren de vuelta y listo vamos a ver los tornillos ahí magnéticamente no se pierdan vamos a revisar otra cosa que puede ser también es 220 a lo mejor tiene un falso contacto acá en el cable en el molex no lo sé por eso hay que ver bien vamos a revisar vamos a revisar bien a ver qué vemos primero que nada una inspección visual como siempre aunque el cable no tiene no veo nada sin las explosiones de nada simplemente suciedad no vamos a prender un poco la luz lo que yo les decía es si la fuente funcionan si la ordenó está encendido y funciona porque está funcionando la fuente no hay algún problema grave no es que se reventó el fuente rectificador o los mofes donde muy choc y se puede ser un problema acá en algún paso contacto yo no veo que un paso contacto el cable de tierra esto está peligrosamente cerca no sé si lo ven vamos a arreglarlo porque está muy cerca no me gusta con el alicate acá vamos a cortar esto y sacamos el cachito que salió de la esquirlita pero fíjense que esto estaba son equipos económicos y los arman rápido no pero fíjense como esto estaba muy cerca de éste igual esto haría saltar el diferencial lo insultó no había que la fuente no arranque acá no veo falso contacto hay que revisar bien todo no acá los cables en esto miren qué fíjense acá que los que están como mordidos fíjense esta fuente no sé si la repararon alguna vez o es tan económico que ni siquiera trae un poco fíjense que la fuente de alimentación normalmente tiene acá una goma que las cubre no está no trae ni eso y este cable está algo mordido acá es un cable de 5 bols y toca contra el chasis probablemente sea este el causante del arranque ahora están los cables levantados igual esto que corregirlo y arreglarlo no pues tantos mordidos ahora vamos a ver vamos a ver si ahora si arranca bien vamos a ver como tomar la de lámpara serie no es claro la serie que es ésta no tiene tensión no tiene nada obviamente eso es un si hago eso es un cortocircuito no pero como de una lámpara serie no pasaría nada a ver qué pasa la luz es un parpadeo sea la fuente es también está funcionando ahora vamos a juntar el verde con él con el negro estos dos bien acá un cocodilito todos tengo en realidad que son éstos sería 1 no veo 1 2 3 sería el tercero acá y éste la fuente arranca ya es estable no puede ser esto ahora no vamos a medir tensiones a ver a medir tensiones para acá para que no no esté tan en la vista y la puedan ver con la cámara para medir tensiones simplemente con el multímetro en voltaje vamos a tomar a ver algún negativo de algún lado este de acá y ahora vamos a encender de nuevo arranca perfectamente a ver naranja 3,3 gol azul menos 12 11 30 está bien igual acá 5 hoy en el 5 a ver los de 12 acá amarillos 12 12 5 gol le necesito que 5 también yo creo yo creo que el problema está en este falso contacto pero bueno como todo falso contacto es difícil de detectar 12 gol los falsos contactos son muy difíciles de detectar pero bueno tuve mucha suerte porque la abrí y lo había acá o sea lo ideal sería hacer una prueba más exhaustiva no a veces de mover los cables habría que mover a cada 20 mover acá ver que nada que la fuente no se apague no no veo nada raro no de un falso contacto entonces el problema o sea como siempre digo voy a pagarla así la vemos de cerca siempre que hace una inspección visual a este tipo de cosas porque esto la verdad que nunca me pasó a ver así un cable mordido de semejante manera no tampoco imaginé que una fuente no iba a tener esto el hecho no no creo haber visto otra fuente de hecho nunca había una fuente que no tengan si alguno la vio dejo en los comentarios pero yo nunca había una fuente que tenga esto el cable así y éste ni siquiera está ni siquiera está trabajado el metal sea está así esto está filoso acá esto rosa así se rompe ahora voy a cortar este cable que está acá medio medio para que no haga contacto voy a buscar con la lupa a ver si veo alguno más que está unido voy a poner un termocontraíble grande acá o algo para sostener estos cables y no vuelve a pasar esto está porque esto es un un problema bueno los otros esto lo que suele pasar con electrónica económica de hoy en día no que uno se encuentra con cosas como ésta bueno como siempre les digo ya este video tutorial fue medio corto porque fue bastante simplón digamos de reparar vamos a ver esto y lo vamos a investigar pero como siempre les digo siempre déjenme en los comentarios porque me piden mucho de fuentes conmutadas y demás que ya expliqué bastante pero si tienen alguna otra duda electrónica de lo que sea de medir tal cosa por más rara que les parezca posiblemente les pueda ayudar y solucionarlo no y siempre déjenme en los comentarios porque los vídeos los hago a pedido de la gente no la gente me dice necesito un vídeo de cómo polarizar una válvula triodo no sé qué que bastante extraño yo lo hago o lo me tomo el tiempo cuando lo tengo y les hago un vídeo lo mismo con todas las cosas así que les agradezco mucho por escuchar y gracias por dejarme un like bueno no se vayan que quiero probar de aplicar cómo hacer una unión con esto cuando lo encuentran así como arreglarlo al menos prolijamente y prender el soldador yo lo que hago en un caso así a ver como acá un termocontraíble finito vamos a cortar un pedacito un termocontraíble de estos ven y en la parte que está mellado cortado no hay que aislar el cable nada más y dejarlo así como haría la mayoría yo lo que haría acá es este cable cortarlo acá donde está la de la falla no digamos está el problema no acá pegamos el cable a ver si puedo lo que tenemos poco lugar vamos a intentarlo si se pudo pegamos de este lado ponemos un termocontraíble siempre hay que hacerlo lo mejor posible ya porque para que dure un poco más no y ahí pongo un punto de soldadura vamos a ver después aprenden como como lo hago yo no no puede que haya un procedimiento mejor que éste seguramente lo hay bueno disculpen se me cortó el vídeo y no se vio la parte que hizo el de esto pero bueno simplemente lo que hice es usé un termocontraíble aquí finito lo caliente un poco con el mechero para que quede bien abretado y después coloque uno más grande acá para que estos cables no estén rozando contra acá no porque la verdad que si bien la fuente es muy económica que el cable esté rozando con la chapa no me parece tomé un pedazo de termocontraíble puso un precinto acá y ahí quedó mejor entonces vamos a ponerlo vamos a intentar armarla fíjense que las chapas es muy finita sabes muy delicada esta fuente es mirela y no me toques como digo yo y bueno ahí quedó bien ahí cerró vamos a poner los tornillitos y hay que armarla antes que nada pero en que les pongo pausas y no esperan esto un minuto bueno para no ser los aspirar le puse los cuatro tornillitos ahí le puse 220 de vuelta 220 con lámpara serie no para que yo lo que el interruptor de acá y me encienda no vamos a verificar a ver que no haya ningún corto encenderla no arranca perfectamente esto quedó bien bueno todas las molladuras que estaban acá estaban bien revisé estaban los cables presionados pero no cortados no había cortado solamente el rojo de hecho estaba tocando contra el chasis seguramente se ve que había un pequeño contacto yo creo que es eso simplemente habría que probarla no veo ningún otro inconveniente no me parece que funciona bueno este vídeo fue muy corto fue una una reparación simple pero no no digo que no pueda repetirse no siempre verifiquen los que no haya ningún problema en los cables que no tocan hasta ningún lado porque estas cosas chinas vienen armadas más o menos rápido y se pueden pasar algunos errores no corregimos con esto salvo de algo precario hicimos algo un poco mejor citó no así que bueno les agradezco mucho por escuchar ya por dejarme un like suscribirse y siempre digo y repito de hecho lo hago esto porque me piden estos vídeos que les explique y siempre que necesiten algo más o quieran saber algo más me lo dejan en los comentarios que yo amablemente hago un vídeo de lo que me pidan por más complicado que les parezca si no es un vídeo ya o les digo qué vídeo ella lo hice o si no lo explique me lo piden y yo les hago un vídeo gracias por escuchar y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego